¡Hola, hola! ¿Cómo están, niñas y niños? ¿Ya estamos todos? A ver, no los veo... Ah, sí, ahora sí, creo que ya estamos todos. Bienvenidos a Aprenden Casa 3. Oigan, me da mucho gusto estar con ustedes en este nuestro espacio de educación socioemocional para el segundo ciclo, o sea, todas las niñas y niños del tercero y cuarto grado de primaria. Y bueno, la maestra Adri debería estar aquí porque ella es la que nos va a dar la clase, pero siempre es muy puntual y ahora no la he visto, no sé si... ¡Hola! ¿Cómo estás, Pepe? ¡Ay, muy bien! Te saludo con el corazón. Claro que sí, nos saludamos. ¡Ay, cómo estás! Muy contento. Estaba yo preocupado porque de repente no la vi y yo dije, bueno, la maestra siempre llega muy puntual. ¿Y ahora qué le pasó? Así es. Bueno, es que me entretuve un poquito porque te traje un regalo. ¿Un regalo? Sí. ¿Para mí? ¿Un regalito para mí? Sí. ¿Qué es? Ah, son unos deliciosos chapulines traídos exactamente de Oaxaca. ¿Qué? ¿Chapulines? No, no, guácala. Ay, perdón, maestra, pero es que me dan un buen de asco los chapulines. Mejor se los regreso. No, Pepe, pero son muy ricos. ¿Sí los has probado? Ah, no, la verdad es que no. Es que solo de verlos así, los gusanitos con sus patitas y sus antenas, no, como que no, me dan asquito. ¿Te producen rechazo? Sí, mucho, mucho. Es más, este, bueno, yo mejor no me acerco a tú, pero así. Ay, bueno, tal vez porque no los has comido, tal vez por eso no se te antojan, ¿verdad? Pero tranquilo, mira, entiendo muy bien tu expresión de repulsión. De hecho, nuestro programa de hoy se llama El árbol regulador de las emociones y justo vamos a platicar sobre esta emoción. Así que, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de hoy. Ay, excelente. Gracias, maestra Adri. La verdad, me siento muy apenado por haber rechazado su bonito regalo de chapulines, pero es que solo el aspecto para mí es de verdad muy desagradable. No te preocupes, Pepe. No eres la primera persona que tiene esa reacción cuando les comparto uno de mis alimentos favoritos. Pero, ¿sabes una cosa? Eso que sentiste al momento de ver mi recipiente con chapulines es sin duda una de las emociones relacionadas con el asco que se llama rechazo. ¿En serio? ¿Rechazo? Así como de, ¡pah! No quiero. Sí, cuando algo no te agrada. Por su sabor, por su aspecto, y prefieres evitarlo. Y una de las primeras reacciones justamente es hacer gestos de desaprobación y alejarse o huish. Claro, tienes toda la razón. Muchas personas rechazan el consumo de ciertos alimentos, como yo en el caso de los chapulines, pero hay quienes no les gusta el brócoli o el pescado. Claro, mira, es muy normal. Y no solo tiene que ver con la apariencia, en este caso, del alimento. También tiene que ver con las cosas que aprendemos en nuestras casas, así como lo que nos enseña nuestra comunidad. ¿En serio? A ver, ¿tendrá un ejemplo, maestra? Sí, claro, mira. Si yo le enseño mi recipiente a cualquier persona que vive en Oaxaca, se sentiría muy feliz y disfrutaría inmediatamente de esos deliciosos chapulines. Pues ellos comen normalmente chapulines. Para ellos es muy importante este alimento. ¡Guau! ¡Qué interesante, maestra Adri! Pero, ¿me podría explicar un poco más sobre todo esto? Claro. ¿Qué te parece si mientras te explico, pues vemos una cápsula? ¿En serio? Sí, en esa podemos darnos cuenta de todos los beneficios que tienen los chapulines. Ah, excelente. Pues entonces vamos a ver esta cápsula. Vamos. A ver. Los chapulines eran consumidos en la época prehispánica por nuestros antepasados y en la actualidad siguen presentes en la cocina mexicana. El nombre de chapulín significa insecto que brinca en náhuatl. Estos pequeños insectos se alimentan de hojas, tallos y flores. En la gastronomía mexicana son muy apreciados ya que contienen fibra, aportan mayor cantidad de proteína que la carne y tienen un alto contenido de vitamina B1 y B12, los cuales ayudan a que el sistema digestivo y nervioso funcionen bien. Además, los chapulines aportan mayor cantidad de energía que los cereales y tienen minerales como calcio, magnesio, potasio y zinc que ayudan a brindar mayor energía al cuerpo, mejoran el sistema digestivo y su consumo es muy nutritivo. Se consumen en varios estados del país y el platillo más conocido en el que se usan los chapulines son las deliciosas tlayudas oaxaqueñas. ¡Ay, qué interesante! Pues no estoy muy seguro si me gusta o no, pero me animé por todo lo que decía el video. Pues no saben tan mal. ¿Esto podría quedar bien tal vez en una ensalada? Sí, exactamente. Bueno, y es que después de escuchar todos los beneficios que tiene comer chapulines, bueno, tenía que hacer el intento al menos de comerme uno. Fui muy valiente. Exacto. ¿Qué tal, verdad? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de este beso que probaste de la ensalada? Sí, pues eran estos pedacitos rojos que eran los chapulines, pero sabían como a limoncito y tenían un sabor muy entre saladito y acidito. Era muy agradable. Exactamente. Esos pequeñitos puntitos rojos eran chapulines. Mmm, estaban deliciosos. Exacto, le dan un sabor exquisito a la ensalada, ¿cierto? Sí. Ay, sí. ¿Te gustaron? Sí, la verdad es que me gustó que son crujientitos. Tuve que cerrar los ojos, pero bueno, me animé a probarlos. Y los disfrutaste, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Pues bueno, eso es lo que yo te quería demostrar, que en muchas ocasiones el desagrado o el rechazo hacia ciertos alimentos, cosas o situaciones son provocadas por desconocimiento de algo o por ciertos gustos o disgustos colectivos, fíjate. Por ejemplo, en Oaxaca la gente está tan acostumbrada a comer chapulines que los venden en cualquier lugar. En cambio, en la ciudad no es nada sencillo encontrarlos debido a que no es un gusto colectivo. Ay, creo que ya voy entendiendo. Pero, a ver, ¿me podrías poner otro ejemplo sobre el gusto o el disgusto colectivo? Claro, ¿has escuchado alguna vez lo que son las tribus urbanas? Sí, son grupos que se desenvuelven dentro de un grupo social y que comparten cierta forma de pensar o que tienen ciertas costumbres, gustos, por ejemplo, les gusta cierto tipo de música o les gusta vestir de una manera muy diferente a los demás. Muy bien, pues hay muchas tribus urbanas, ¿sí? Y la razón de cómo se visten o cómo piensan, pues bueno, ellos tratan de ocultar a veces sus emociones o intentan reflejar su fortaleza a través de su aspecto. No les gustan las injusticias y eso los pone tristes. Simplemente, a veces las personas lo rechazan por su forma de vestir sin conocer sus ideas. A este tipo de situaciones en donde una parte de la sociedad muestra rechazo y otra no, se le llama agrado o desagrado colectivo, según sea el caso. Mmm, agrado o desagrado colectivo. ¿Qué les parece si para entender mejor lo que es el rechazo y la versión colectiva, me acompañan a ver esta cápsula? En ella, las niñas y los niños nos explican lo que piensan sobre las situaciones que rechazan de su comunidad. ¡Excelente! Pues vamos a verla. ¡Vamos! Gracias, Ale. ¿En tu comunidad has evitado o rechazado algo que no sea justo? ¿Qué has hecho al respecto? Oye, a mí lo que más me desagrada es que hay personas que no respetan el paso peatonal, incluso cuando hay adultos de la tercera edad. Lo que yo hago es fijarme que no pase ningún carro y ayudar a esas personas a pasar la calle. Como mi edad, he visto o rechazado algo que no sea justo. A mí no me parece injusto que tiren la basura en lugares prohibidos. Un día fui a una fiesta y jugué con mis amigas y llegó una niñita nueva y no quisieron jugar con ella porque alguien dijo que no era nuestra amiga. Así que yo jugué con ella porque no era justo que no dejaran jugar con ella. Hola, yo soy Cris. ¿Que si he evitado o he rechazado algo que sea injusto? Sí. En mi comunidad hay muchos perros y gatos. Los gatos son los que se hacen del baño afuera de las casas. Y sus dueños no vienen a recogerlos. Lo que yo hago al respecto es llevarme a mi perro a un parque que está muy cerca de aquí. Me llevo bolsas y luego vengo a mi casa y las tiro en un bote justamente que tengo para sus desechos. Muchísimas gracias compañeras y compañeros que nos compartieron sus experiencias sobre lo que sienten acerca de esta emoción, la del rechazo. Como puedes darte cuenta, los niños muestran rechazo ante situaciones como la basura, la obstrucción de pasos peatonales, la discriminación, entre otras cosas. Cierto. Oiga maestra Adri, ¿nos podría explicar cuáles son algunas de las emociones que se desprenden del asco y cómo podemos regularlas? Claro. Te lo puedo explicar, pero conozco a alguien que se experta en estos temas del asco. ¿En serio? Y seguramente sí podrá aclararnos muchísimo mejor las dudas que tengan todos nuestros estudiantes. Así que los dejo en nuestro noticiero el informativo con la doctora Olorina Alertina para que les explique mejor este tema. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos con Olorina Alertina. Bienvenidos al informativo, transmitiendo para informarles sobre la emoción del asco. Y para ello me acompaña la doctora Olorina Alertina. ¡Hola! ¿Cómo estás, doctora? Gracias por estar aquí. Gracias por compartir con todos nosotros todos tus conocimientos. Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, doctora, fíjate que queremos saber un poco más sobre la familia de emociones del asco. ¿Nos podrías ayudar? Ah, bueno, claro. Cuando una persona experimenta asco, principalmente hay una sensación de rechazo, repugnancia, aversión o disgusto. Aunque también es importante decir que el asco tiene variantes muy importantes. ¿Y nos las podrías explicar? Claro que sí. Antes que nada, recuerda que el asco es la emoción del S.A.S. ¡Aléjate! Es un mecanismo de protección. Por ejemplo, ¿alguna vez has pasado cerca de un camión de la basura y has percibido su olor o has probado algún alimento en descomposición? Sí, claro. Una vez me sucedió que le di un trago a la leche en descomposición. ¡Oh, y fue desagradable! Pues justamente eso, cuando tú rechazas contenidos, olores, sabores o cosas contaminadas que te pueden provocar daño, entonces ¡zas! Tu sentido se pone en alerta y ¡zas! te alejas. Esa es la función principal del asco. ¡Es verdad! Yo también he hecho la técnica del ¡zas! ¡Corre y protégete! ¡A ver, cuéntame! Un día vi una paloma muerta en la calle y también que me alejo de ella corriendo porque se veía horrible y tenía un olor ¡ay! desagradable. ¡Oh! ¡Muy bien! Eso sucede por algo que llamamos el asco. Y se presenta cuando sentimos repulsión por cosas que tienen que ver con nuestras características fisiológicas. O también con la naturaleza. Como puede ser ver sangre, el sudor de una persona, animales en descomposición o los insectos por su aspecto. Nunca me hubiera imaginado que las emociones relacionadas con el desagrado tienen tantas formas de expresarse. Así es. Hay una canción que las maestras de educación socioemocional hicieron para explicarnos esto del desagrado. ¿Qué te parece si cantamos, bailamos y recordamos la canción y después continúa explicándote otra parte importante sobre la familia de las emociones del asco? Sí, esta canción es muy pegajosa y me agrada. ¡Me encanta! ¡Gracias! 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 El asco aparece y siempre nos protege, le ayuda a nuestro cuerpo a elegir una respuesta. Si algo está podrido o algo tóxico está cerca, el sabor o el mal olor te dicen, checa, no te acerques. Me alejo o rechazo aquello que hace daño y evito situaciones que me son desagradables. ¡Gracias! 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 Hola, la, es verdaderamente interesante y lindo. Ahora te voy a explicar otra parte importante de esta emoción del asco, que se llama el disgusto. El disgusto es un sentimiento que nos causa aflicción y que se experimenta por una desilusión o un desengaño, contrariedad o como consecuencia de algo que nos produce aberración Es muy importante aprender a identificar y regular todas las emociones que surgen del asco, pues como hemos visto, no todas las situaciones son fisiológicas o de protección Al decir fisiológico, ¿te refieres a las respuestas internas de nuestro cuerpo? Así es, es entonces cuando alguna de las cosas que nos producen rechazo, además de tener una reacción fisiológica, tienen que ver con una situación cultural o con creencias ¿Y cómo podemos hacer para regular el disgusto? Bueno, una forma es evitar objetos o situaciones nocivas o dañinas, otra es tratar de entender por qué nos sentimos de esa forma ante una situación Acabo de identificar cómo algo que me desagrada se convierte en un fuerte disgusto A ver, explícamelo Hay algo que me desagrada mucho y después me provoca disgusto Por ejemplo, cuando voy a la playa y veo basura en el mar, como pañales y latas, oye, eso me da muchísimo asco Y eso pronto se convierte en un disgusto al darme cuenta que eso es ocasionado por las personas que no saben cuidar el ambiente ¡Oh! Tienes toda la razón, es un excelente ejemplo Bueno, pero ahora viene lo más importante, aprender a regular el desagrado ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, mira, hoy te voy a enseñar el árbol regulador de las emociones Un árbol tiene tres partes importantes, la raíz, el tallo y la copa La raíz es la base de nuestro árbol Esta representa el momento en el que surge algo ante nosotros que nos provoca desagrado Es el origen de nuestro disgusto Aquí tenemos que identificar la situación Es decir, preguntarnos qué es lo que nos desagrada Como cuando ves la basura en la playa Entonces, en este caso, la situación sería que lo que me desagrada es la apariencia y el olor de la basura Muy bien Ya que identificaste lo que te causó asco o desagrado El siguiente paso es darte cuenta de lo que piensas y las emociones que te provoca el asco Obviamente, cuando comprendes eso que te está pasando, estarás en el tronco del árbol Es decir, la interpretación Ah, entonces, en el mismo ejemplo de la basura en la playa Mi interpretación sería que las personas no tienen buenos hábitos para el cuidado del ambiente Pero también podría ser que no hay contenedores suficientes O que no hay un buen sistema de recolección de basura en la playa O todo junto ¡Excelente! Yo no podría haberlo explicado mejor Por último, tenemos la copa del árbol con sus ramas Esto se traduce como la respuesta emocional Es decir, ¿cómo reacciono ante lo que está ocurriendo? Si solo me quedo ahí con la primera impresión y no hago nada Y no trato de regular lo que siento Seguramente, algunas ramas del árbol se secarán Y cada vez que pase algo similar, actuaré de la misma forma Si yo trato de pensar en realizar acciones que me ayuden a disminuir el malestar Por ejemplo, me informo, busco alternativas para solucionar ese rechazo Y regulo mi emoción Pues entonces, ese árbol crecerá grande y frondoso Y me ayudará a estar en un estado de bienestar Y como en el caso de la basura en la playa Puedo organizar tal vez una brigada con mi familia y personas que estemos ahí Y recolectar basura en ese lugar Así podré sentirme más tranquilo ante esa situación ¡Correcto! Así es como nuestro árbol regulador de emociones Nos puede ayudar a sentirnos mejor ante una situación de desagrado Así que cada vez que te sientas muy agobiado por algo que te produzca aversión, repulsión o malestar Dibuja tu árbol, sigue los pasos y ¡tadá! Lograrás llegar más rápido a un estado de bienestar Pues me encantó esta actividad del árbol Gracias doctora Olorina por enseñarnos a las niñas y niños esta actividad Gracias a ti Y no olvides que el asco es la emoción del SAS ¡Aléjate! Y SAS, ¡protégete! Y obviamente SAS, trata de llegar a un estado de bienestar Con esto nos despedimos del informativo Gracias por vernos ¡Maestra Adri! ¡Qué padre! ¿Escuchaste la técnica tan maravillosa del árbol que nos explicó la doctora Olorina? Sí, me encantó ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio más con esta técnica? Pero ahora con algo que nos acaba de pasar Yo te digo la parte del árbol y tú respondes rápidamente ¿Qué te parece? Perfecto, me encanta la idea Raíz Comer chapulines Muy bien ¿Tronco? Saben feos y nunca los comería Muy bien Recuerda que ya los probaste en la ensalada Sí, cierto, cierto Es verdad Entonces, a ver, en el tronco o la interpretación Agregaría que yo pensaba que no me gustaban y que nunca los probaría Pero al probarlos, conocer sus nutrientes y bueno, la forma de cocinarlos Y sus diferentes presentaciones Pues bueno, logré cambiar mis ideas y mis creencias sobre los chapulines Muy bien, muy bien ¿Copa? Ah, copa Que después de todo lo aprendido y probarlos sin darme cuenta Me gustaron y ahora quisiera pues probar otras opciones para tratar de disfrutarlos Y ya no rechazarlos ¡Bravo! Lo hiciste muy bien Y bueno, pues efectivamente cuando ocupamos esta u otras formas para regular nuestra emoción Podemos sentirnos mejor y así en muchas situaciones como la de los chapulines Es convertir un desagrado en un agrado Sí, sin duda Ha sido una clase muy interesante la de hoy Sí, pero no podemos irnos sin hacer nuestro reto del día Ah, excelente ¿Y cuál va a ser el reto? Ya se me estaba olvidando Ah, pues el reto de hoy Es que realicen un ejemplo del árbol regulador de las emociones Y lo dibujen en su diario de aprecio y gratitud con una situación que les provoque desagrado Y bueno, y si pueden, ya que estamos hablando de nuestra maravillosa comida mexicana Pues hagan en casa una feria gastronómica para que cocinen chapulines O prueben algún alimento que no conozcan y van a ver qué deliciosos son los chapulines Pepe, esa es una excelente idea Algo muy sencillo y delicioso son las tostaditas Cierto Solo les pones crema, queso rallado y espolvoreando los chapulines de los chiquititos Que ya están preparados con limón Y le ponen un toquecito de salsa y mira, listo ¡Qué rico saben! ¡Ay, qué rico! Sin duda, esta es una excelente recomendación gastronómica Gracias, maestra Adri Y también a la doctora Olorina por todo lo que nos enseñó el día de hoy y todo lo que aprendimos Y bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron desde la casa Muchísimas gracias ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Pero si te es posible, antes de terminar, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla Y platica con tu familia en tu lengua materna Bueno, hoy hemos terminado con el árbol regulador del asco de educación socioemocional, segundo ciclo Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Continuamos con Ciencias Naturales del cuarto grado de primaria ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Maestra, vamos a hacer una pausa activa antes ¡Excelente! ¿Les parece? ¡Ah, muy bien! ¡El asco nos protege! ¡Ah, perfecto! ¡Y siempre nos protege! ¡Te ayudan a tener! ¡El asco nos protege! ¡El asco nos protege! ¡El asco nos protege! Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos Un fondo estático En el cual podemos utilizar Ya sea una silla, un bote o un banco Lo que tengas a disposición ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote Y nos vamos a agarrar de forma lateral Vamos a posicionar los pies Y vamos a sacar la cadera De tal manera que quede en el aire Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos Bien estirados los codos El pecho y la espalda Lo más relajado, relajado Como si estuvieras sentado Muy bien Ok, ya tomamos la posición Nos sentamos Ponemos nuestras manos bien apoyadas Sacamos cadera Y nos posicionamos Ahí nos vamos a mantener 15 segundos Bien estirados los codos Haciendo fuerza Con el abdomen Bien 10 segundos más Respira Exhala Respira Exhala Bien Mantén ahí la posición Muy bien, así Bien estirado 3 segundos más Descansamos Nos sentamos Nos relajamos Respiramos Exhalamos Ahora lo que vamos a trabajar Es la parte lateral De nuestro abdomen Nos vamos a sentar Ya sea en una silla En un bote En un banco En lo que tengas Y vamos a poner Y vamos a poner Nuestros brazos Aquí enfrente Y vamos a hacer Una torsión Izquierda Derecha Hacemos la torsión Un poco más Hacemos totalmente La torsión Bien Acompañamos Nuestro torso Con la Cabeza Vamos a trabajar Hombro Tomamos Tomamos Nuestro palo Lo agarramos A la anchura De nuestros hombros Y Vamos a hacer Extensión A A la altura Del hombro Extendemos Perfectamente Los brazos Bajamos Respiramos Espalda Derecha Bajamos Que no rebase El palo La altura De nuestra Barbilla Muy bien Ahí está Bien Perfecto Elevamos Brazos Uno Espalda Derecha Respiramos Estiramos Bien Los brazos Bien Espalda Derecha Tres Más Una Más Muy bien Descansamos Respiramos Y Hacemos La elevación Extendiendo Los brazos Espalda Derecha Muy bien Recuerda Al terminar La activación No olvides La protección Si necesitas Ayuda Para resolver Tus dudas Contáctanos Para solicitar Apoyo Pedagógico Comunícate Con maestras Y maestros De lunes A viernes De 8 A 20 Horas Al teléfono 55 4172 0413 100 líneas También puedes Encontrar Los libros De texto En la página Conalitec .cep .gov .mx Si quieres Volver a ver Los programas De Aprende En Casa 3 Los puedes Encontrar En la siguiente Liga Aprende En Casa .cep .gov .mx .cep .ев .pengs .cf .mx 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 S